Y llega el tiempo de abrir la tertulia de cine. Como es ya habitual, tenemos a los compañeros dispuestos ahí, cada uno con muchísimas aportaciones, con temas de actualidad, en una emisora que ya ustedes la conocen, la FM 107.9 de Radio Realejos, a través también del canal de YouTube y también a través del Facebook. Ellos son, pues vamos hoy a empezar un poquito por la isla hermana, ya que está por allí Dani León, al que le vamos a darle ya la bienvenida como director de cine. Dani, un saludo. Muy buenas. ¿Qué tal está? Un saludo. Muy bien. Un saludo a todos. Regresamos para Tenerife y nos vamos para la capital. Debe estar ya por allí el director de cine, Vasny Ramos. Saludos, Vasny. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien hallado por aquí. Seguimos subiendo y nos vamos a la laguna. Ahí debe andar ya el amigo Josep Villageliu, director de cine. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Preparados para seguir discutiendo de cine. Y vemos nosotros un poquito más de cerca al Teide, por la envidia de Dani. Y quedamos aquí en la brotada, donde está el amigo Abel Hernández de Belza. Le gustó, le gustó esta presentación al amigo que lleva como coordinador también de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y también director de cine. Abel, un saludo. Muy buenas. Venga, saludo a todo el mundo. Bueno, la semana pasada nos quedamos ahí como siempre y yo sé que todo no se puede abordar en un mismo programa, en una misma tertulia. Y estábamos hablando de los catálogos y estábamos hablando de un montón de cosas. Cada uno ponía su opinión. Hoy también la conoceremos a través de Dani y León. Pero antes, por si alguien se ha perdido un poquito el programa anterior, que se lo recomendamos, que está en el canal de YouTube y están en los podcasts de Radio Realejo, entrando en radiorrealejos.com. Pues, Vanni, si te parece, le damos una pequeña pincelada. ¿Qué son estos de los catálogos? Bueno, pues el catálogo en sí, el catálogo de Canarias en corto, bueno, pues se va realizando ya en bastantes años y funciona como una especie de plataforma para que diferentes cortometrajes de Canarias se puedan distribuir a nivel internacional. Al principio, el catálogo, pues bueno, seleccionaba, entre comillas, por así decirlo, la intención era seleccionar los mejores cortos canarios. O sea, se enviaban una serie de cortometrajes y un jurado, un comité de selección, pues puntuaba todos los cortometrajes que llegaban y seleccionaban una media de esos seis, siete, siete cortometrajes. Y esos siete cortometrajes, pues obtenían una distribución a través de una distribuidora y tal de cortometrajes para ser enviados a festivales de cortos de todo el mundo durante un año. Yo creo que los dos, tres últimos años, la cosa ha cambiado. O sea, ya no es directamente que el gobierno de Canarias selecciona una distribuidora y esa distribuidora se encarga de mover los cortos. Ahora, lo que se ha hecho es dar una ayuda para la distribución. En plan de, oye, pues tú hablas con una distribuidora, esa distribuidora te pasa un presupuesto y nosotros te podemos dar hasta un máximo, creo que de 1.600, 1.800 euros, creo que es, para la distribución de un cortometraje durante un año. Que estamos hablando que, bueno, que es bastante, o sea, es lo normal. O sea, una distribución de un cortometraje mensualmente suele estar entre los 120, 150 euros más o menos. Pues lo que se ha hecho es eso, o sea, se recibe una cantidad de cortometrajes rodados en Canarias o, bueno, con unas características particulares, con equipo canario, con producción canario, con miembros del equipo canario. O sea, no tiene que tenerlo todo, pero que sí tienen como mínimo una parte de ellos y son valorados por un comité. Ese comité los puntúa y los seis, siete más puntuados son los que se acaban llevando la ayuda y luego, pues nada, son presentados en Canarias, en dos proyecciones, una en Gran Canaria, otra en Tenerife, y luego ya, a partir de ahí, empiezan a moverse a través de las distribuidoras con las que han cerrado contrato las productoras de cada uno de los cortometrajes. Eso, a grandes rasgos, es un poco lo que es el catálogo de canarias en corto. Bueno, pues vamos a conocer la impresión, como director de cine desde Gran Canaria, del amigo Dani León. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que a nivel teórico es una idea muy buena. O sea, es una idea que está muy bien apoyar la difusión de siete cortometrajes. El número suele ser siete porque es simbólico, ¿no? Se supone que es uno por islas, aunque bueno, siempre son de Tenerife o Gran Canaria, ¿no? Ya sabemos, el heral, ¿no? Que es la industria canaria, incluso son las islas más pequeñas, ¿no? Entonces, esa es una idea que, en principio, pues está muy bien, ¿no? El problema es, mira, el problema es que esto se ha convertido en una extensión, en una extensión de una especie de secta o endogámica, que es la que maneja completamente todo el mundial visual canario. Y entonces hay una especie ahí de contubernio entre el Festival de las Palmas, el cluster, el microclima, las asociaciones, que son las que manejan toda esta historia. El catálogo era un poco el último refugio que quedaba de determinados realizadores independientes para poder mostrar sus trabajos, pero ya llevo unos años completamente contaminados por toda esta secta, vamos a llamarlo así, no sé lo que hubieran a mis compañeros, pero así no se han hecho con él, se han hecho también con el catálogo. Y entonces, bueno, pues es una cosa, un círculo vicioso entre ellos, que se lo guijan y que se lo guamen. Y, naturalmente, no hay nada que se pueda denunciar a nivel legal, quizás pequeñas cosas, ¿no?, como que llevan dos años sin proyectarse al público. El año anterior se puede justificar con el esquema del COVID, ¿no? Pero este año no había justificación ninguna para no proyectarla al público abierto, cuando es una cosa que es con dinero público, una cosa que tiene que proyectarse al público, incluso sus propias normativas. Bueno, pues este año no se ha hecho porque uno de los miembros de los seleccionados no quería que se proyectara al público porque ya tenía hablado su corto con un festival que solicitaba exclusividad. Yo he tenido festivales que solicitan exclusividad a la hora del estreno, bueno, porque entonces no se ha proyectado al público. Un público que ha pagado con sus impuestos este programa, en el cuya normativa exige que se proyecta al público. Bueno, pues no se ha hecho porque una de las personas, una sola concreta, tenía ya hablado que su corto iba a estar en un festival, ¿no? Entonces, si esto no es una secta, que vaya a Dios y lo vea, ¿no? No sé cómo mirar a mi compañero. Bueno, pues vamos a conocer las impresiones del resto. Abel, ¿tú qué tienes que aportar después de escuchar también a Dani y con lo que tú ya habías expuesto en días pasados y que incluso hoy podrías también dar un poquito más de balance, ¿no? Yo incidía un poquillo más en la cuestión administrativa, más que en esencia el corto, en el cine y todo lo demás, porque yo sigo sustentando de que el problema sigue siendo las bases de todo esto, independientemente que luego cada uno pueda hacer y deshacer y, como dice Dani, convertir todo esto en una secta, ¿no? De cierta forma, yo digo, para mí sigue siendo fundamental el texto legal, el texto legal debe ser más amplio, debe ser consultado, debe participar todo el mundo, debe participar todos los cineastas canarias y hacer un texto que, en fin, que agrada a todo el mundo y que, en fin, no conduzca a una situación que es la que nosotros, en cierta manera, criticamos y que no deseamos en ningún momento. Opinión también, Josep. Bueno, de todo esto, me gustaría recalcar una cosa que siempre se nos olvida, y es que, claro, esto es una distribución para llevarla, digamos, a los festivales de todo el mundo, ¿no? Y entonces hay una cosa que se olvida y es el público canario. Y el público canario, o el canario en general, que cuando le preguntas qué sabe sobre el cine canario, pues te mira así con unos ojos así como platos, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien que se lleven los festivales, ¿no? Pero me parece que habría que empezar porque ese cine se conozca aquí. Y si se conozca aquí significa que haya una red de distribución, es decir, que no solamente se proyecte el día del estreno, ¿no? El día del estreno, en realidad, que se hace en el TEA, o se hace donde se puede, ¿no? O en el punto de cines aquí en la isla. Y que quien va son, pues, lógicamente, el equipo, los amigos y algunas personas interesadas que no se pierden ni una de este tipo de actos, ¿no? Pero luego estas películas, pues, se quedan en el cajón, se quedan olvidadas en algún sitio, e incluso los cortos que se distribuyen a través del catálogo que dan y es el corto, al cabo de un año, un año y medio, pues, ya han hecho, digamos, toda la circulación a bien y por haber y ya también esas cortos acaban también olvidados en algún sitio. Porque ni siquiera, ni siquiera los cineastas, pues, se preocupan por enviar una copia a la Filmoteca Canaria, que me parece absolutamente fundamental de que la Filmoteca, pues, vaya recogiendo todos los materiales. Yo creo que un día habrá que hablar de la Filmoteca, porque, en realidad, son los que van a tener que guardar todos esos materiales para la posteridad, de alguna forma, ¿no? Porque todo esto... Sí, Josep, perdona que te interrumpa un poquito para abrir un paréntesis, porque nunca sabemos qué público podemos tener de oyente en este momento. Lo de la Filmoteca es como un lugar donde debería de tener, pues, todos esos cortos archivados porque es la historia viva, como una hemeroteca. No sé si mis palabras son de la definición. Es así, es así. Es decir, todos esos películas tendrían que estar guardados y lo único que se ha guardado, o lo único que tienen la obligación de guardar una copia de aquellas películas que han sido, digamos, evidentemente, producidas o con que ha habido una ayuda del gobierno, de los cabildos, de quien sea y tal, que entonces sí que tienen incluso las propias películas nacionales y tal, que se roden aquí, pues, también se les obliga a que se guarde una copia por aquello de que esa película se rodó en Canarias, ¿no? En los demás, pues, va un poco todo el mundo, incluso yo, en los últimos años, pues, vamos un poco al aire, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando existía una, que se guardaban las películas a nivel físico, que las tenías primero en un VHS y luego, pues, durante varios años en DVD, pues, era muy fácil ir con la copia de DVD y decías a la Filmoteca, ¡Ve, esta es una copia! Entonces ellos la guardaban, ¿no? Ahora, como un tema del digital, diciendo, esto es muy fácil, pero es tan fácil como que a todo mundo se le olvida enviarles una copia, o la gente es que ni siquiera sabe que tiene que enviar una copia, o que es muy interesante, porque esas películas, ahora mismo, pues, la gente las hace porque les gusta rodar, por el motivo que sea, ¿no? Pero, como bien dice José Manuel, todo esto se va convirtiendo con los años en patrimonio, es decir, de repente, pues, esto está rodado en un pueblo, en una playa, en un paisaje determinado, como, por ejemplo, todas las películas que se pueden haber rodado hace unos cuantos años por la zona de los llanos, y ahora ese paisaje ha cambiado, ahora ha habido una erupción y, de repente, todo está diferente, ¿no? Pues, todo aquello que se fotografió, todas esas casitas que desaparecieron, todo lo que se filmó durante esta época, pues, esto sería un material absolutamente imprescindible para que se estuviera guardado en algún sitio. Bueno, ¿y Barney? Yo, volviendo un poco al tema del catálogo, y yo creo que haciendo también referencia a lo de la filmoteca, creo que la cultura cinematográfica canaria no es la más, vamos, la más favorable para que los que se hagan canarias sean conocidos. Y me explico. Es verdad que el catálogo, por ejemplo, se hace para llevar películas, o sea, cortometrajes a todos los festivales del mundo. Ahora bien, es importante que esos festivales también las seleccionen, porque eso, una cosa es llevarla, y otra cosa es que te lo acaben seleccionando. ¿Para qué? Pues, yo creo que son dos motivos principales. Primero, para favorecer una gestación de una hipotética industria cinematográfica o audiovisual en Canarias, y demostrar, pues, eso, que en Canarias se pueden hacer historias, se pueden contar historias que se puedan ver en cualquier punto del mundo. No es lo mismo decir, mira, he hecho un cortometraje, que solo lo veo mis amigos y yo, a hacer un cortometraje que se ha seleccionado y que se lleve un premio en Estados Unidos, o en la India, o en Francia, o donde sea, ¿no? Y, bueno, oye, pues mira, pues si ese cortometraje fue seleccionado allí y es nuestra pequeña tara, si los americanos dicen que está bien, entonces, ¿qué tiene que estar bien? Vamos a verla. Pues, más o menos, es un poco lo que acaba ocurriendo. O sea, si el cortometraje viene de fuera con algún premio bajo el brazo o con algo que diga, oye, que esto está bien, que los de fuera han dicho que está bien, vamos a verlo. Bueno, pues parece que a lo mejor aquí, pues, la gente tendrá un poquito más de ganas de verlo que si no gana absolutamente nada. Es así un poquito lo que nos ha tocado a todos vivir. Y una pregunta, un poco desde el desconocimiento, cuando, por ejemplo, cualquiera de ustedes, vamos a ponerlo como ejemplo ustedes mismos, pues va a proyectarse ese corto, esa película, pues no sé, en Estados Unidos, cuando se va a presentar, gane o no, ustedes tienen que acudir personalmente o esto no es así? No, esto no es así. No es necesario, ¿no? Todo depende del festival también, porque hay festivales que sí que guardan una parte de presupuesto para traer a los propios miembros del equipo de fuera y otros que directamente lo proyectan y ya está. Y luego tú eres, a lo mejor, el que decide si ir o no bajo tu cuenta de riesgo. O sea, incluso también hay ayudas para desplazamiento, en plan de, oye, yo quiero ir a tal festival en Francia. Pues mira, pues, si el festival no te invita, no, porque, o sea, si el festival te invita a que vayas, pero no tiene dinero a que tú vayas, tú puedas, a lo mejor, hablar con el gobierno de Canarias y si es un plazo y tal y cual y se reúnen todos los, bueno, todas las bases que puedas cumplir, pues a lo mejor puedes ir para allá. Claro, porque también es importante porque tú vas a hacer promoción también de aquí. Sí, pero estamos hablando de una cosa más individual, o sea, estamos hablando de cortometrajes, en donde al final el equipo es... Era una pregunta, simplemente, por curiosidad. Sí, sí, y es verdad que se va, por supuesto que se va, y sobre todo en los festivales más importantes, pues, intentas asistir, de alguna manera, lo que pasa es que, claro, que también los festivales saben, los festivales saben, por ejemplo, oye, pues este no va a ganar ningún premio, ¿para qué lo invitamos? Pues, oye, este va a ganar, pues, es lógico también. para que cuando no coja el premio esté aquí, pues, ese tipo de cosas es un poco lógico, si tú no ganas, simplemente estás seleccionado, pues, tampoco tal, y otros festivales que a lo mejor no tienen mucha capacidad económica, no pueden desplazar a la gente, a lo mejor desde Canarias hasta Austin, Texas, por ejemplo, ¿no? Un poco bueno, depende del festival también. Yo lo que voy es un poco también al hecho de que se ha hecho proyecciones, una vez que se hacen las predicciones principales del catálogo, tanto en Gran Canaria como aquí en Tenerife, de hecho se ha hecho en el Guiniwara y aquí en el... ¿En el TEA? En el Espacio de la Granja, no, en el Espacio de la Granja, antes se hacía en el TEA, pero ahora como el Espacio de la Granja forma parte ahora del gobierno de Canarias, pues lo utilizan como espacio para... Y es la sede de la filboteca. Efectivamente. Pues después de eso se empiezan a realizar diferentes proyecciones en diferentes islas. O sea, no se queda solamente en esas dos proyecciones. Pues bueno, por ejemplo, cuando se hace el festivalito de La Palma, pues hacen una proyección de cortometras ahí del catálogo. O bueno, intentan llevar las proyecciones a diferentes sitios, pero vamos a ver, ni hay una promoción grande, ni tampoco hay mucho seguimiento al respecto. Vuelvo otra vez a repetir, o sea, el público canario no tiene cultura de cortometraje. O sea, no se desplaza a una sala de cine para ver la proyección de cortometraje, salvo que seas miembro del equipo, familiar de algún miembro del equipo o que estés metido dentro del mundo audiovisual. De resto, son muy pocas personas las que, sin tener ningún tipo de interés, que no sea el gusto simplemente, esté metido en una proyección de cortometraje. Por eso es tan difícil que el cortometraje llegue al público canario, salvo que sea por el hecho de que a lo mejor haya ganado un premio importante fuera y al ganarlo fuera se venga para acá y dice, ah, pues mira, si este corto ganó tal premio, pues tiene que ser bueno. Vamos a ir a verlo. Es un poco eso, es lo triste, pero bueno, es un poco lo que realmente ocurre. Pero no solamente en Canarias, no solamente en Canarias, pasa en todo sitio. O sea, no hay una cultura del cortometraje mundial. Hay más cultura del largometraje que del cortometraje, ¿no? Por eso es tan buena y tan aceptada la ayuda para la difusión del cortometraje. Ahora vamos al punto clave. Si tú intentas dar una ayuda para la difusión del cortometraje en Canarias y prohíbes la proyección pública de los mismos cortos, porque una persona en concreto ha dicho que es que si lo proyectas para el público canario pierde posibilidades de presentarlo en un festival, pues apaga y vámonos. Básicamente es así, apaga y vámonos. Es como si sabes para qué, como me pongo para que me invitan. Es lo mismo. O sea, sabes perfectamente lo que conlleva el catálogo. Y si luego, pero el problema, ya lo hemos hablado, no es el hecho de que tú lo pidas y de que tú casi que lo ordenes. El problema es de quién te hace caso. Y si el gobierno de Canarias te hace caso, ahí, amigo, tenemos un problema. Dani, ¿tú qué opinas de todo lo que has escuchado de los demás compañeros en esta segunda ronda? Pues, claro, a ver, el tema de la... Primero, evidentemente, lo que acaba de decir, van un poco lo mismo que yo decía antes, ¿no? Y luego el tema de hacer que el público conozca, el público canario conozca el corto canario, el cine canario, pues mira, es muy complicado. Yo recuerdo que se hacían proyecciones, ¿no? En Lanzarote, llegué a ir yo con el catálogo hace años y, bueno, más allá de La Palma, ¿no? Pues se hacían proyecciones, pero eso nunca sirvió de nada, nunca funcionó, nunca consiguió difundir, nunca consiguió exhibir realmente del público canario porque van con el corto pelagato, como había explicado Vasni, ¿no? Van con el corto pelagato, para el hermano, oye, que tengo un corto, llamas a un amigo tuyo que vive en Lanzarote, y dices, oye, que hay un corto mío que se proyecta, vete a verlo, ay, bueno, el tipo va y tal, no sé qué, ¿no? Pero eso no es dar a conocer el corto canario. ¿Dónde está el problema? Y hoy tengo para todos. El problema es la televisión canaria, o sea, vivimos en una época donde las salas de cine están muriendo, donde el concepto de plataforma, el concepto de televisión a la carta es el que prima, bueno, pues ahí deberíamos incidir, ahí deberíamos incidir, mira, los corto pelagistas canarios, rezábamos, o sea, tú hacías tu corto por tu cuenta y riesgo con mayor ayuda, con mayor ayuda, con más dinero, con menos dinero, bueno, y luego rezabas para que te cogieras en el catálogo, porque si no tu corto moría en tus manos. Sí, luego tú podías intentar mandar a los festivales por tu cuenta, pero como ha explicado Bajini antes, mandar a festivales es caro, cuesta dinero, bueno, pues tendrías que afrontar ese cueste tú mismo, ¿no? El catálogo, bueno, pues te lo, se encargaban ellos de mandarlo, y tú no tenías ese gasto económico añadido después de haber hecho el gasto inmenso de hacer un cortometraje, ¿no? Dani, tú has estado en algunos festivales en Francia, ¿no? Cuenta un poco con cómo fue eso y cómo se vieron. Sí, bueno, yo he estado en Francia he estado dos veces, la verdad que, bueno, con la muñeca rota hace años recorrimos el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí prácticamente no se conocía, ¿no? Entonces yo creo que el tema está en la televisión, en la televisión, la televisión es la que debería estar, más allá de lo que hace ahora mismo, que es proyectar los tres o cuatro cortos del catálogo el día de Canarias a la una de la madrugada para que nadie lo vea, más allá de eso, deberían, pues, adquirir masivamente, masivamente todo lo que está en Canarias, todos los cortos que me traje, todo lo que me traje, independientes, con ayuda, sin ayuda, todo lo que es, porque eso es al final nuestra cultura, nuestra cultura audiovisual, somos nosotros, la cultura audiovisual de Canarias, deberían adquirir todo eso y proyectarlo, y o sea, perdón, y emitirlo, emitirlo en, no a las dos de la mañana, por favor, sino a las ocho de la tarde, y durante todo el año, no el día de Canarias, nada más, así, así sí conseguiríamos que el público lo viera, porque al final es lo que prima, o sea, tú, como decían antes, tú no sales de tu casa a ver en la sala alternativa para decir no sé qué, pues una proyección de cortos canarios, porque ni siquiera se entera, pero si tú lo promocionas... ¿Y hay suficiente material para, por ejemplo, tener durante tantos días de emisión todos los cortos que se podrían ver ahí? ¿Habría contenido en lo que me refiero? Tenemos para años, tenemos para años. O sea, perdón, sin ir más lejos, una simple proyección del festivalito puede conllevar unas cuatro horas de proyección ininterrumpida de cortos de cuatro minutos de duración. Estamos hablando de ochenta y pico, noventa cortometrajes en cada edición solamente... Yo lo sé, lo que pasa es que hago la pregunta un poco para que el amigo oyente conozca un poquillo también. Hay de todo, hombre, a ver, hay de todo y eso implica que haya también de todos los niveles, ¿no? O sea, hay a todos niveles y hay de todo. Variado, claro, claro. En relación a lo que dice Dani, puedo decir una cosa que nos ocurrió en su momento, a nosotros nos cogieron el corto en el catálogo hace un par de años, un corto que decimos, Redemption, bueno, se llamaba Aire, pero se renombró Redemption, pues ese cortometraje me entero que la televisión canaria pues lo compra para su emisión junto con otros cortometrajes del catálogo. ¿Cuál es el problema? Que claro, me llega una circular diciéndonos que efectivamente se va a proyectar, pero a partir de las, de la una menos cuarto de la mañana en el día de Canarias. Bueno, empezamos a arder un poquito, o sea, empezamos a, vamos, provocamos un pequeño sisma y hicimos un escrito y lo presentamos a la televisión canaria estando totalmente en contra del hecho de que se delegasen la proyección de los cortometrajes canarios a esa hora, que para eso que no los proyectasen o que los proyectasen al día siguiente en otro horario o lo que sea. Conseguimos, conseguimos apretar y al final los emitieron a las once y media de la noche. Que bueno, que fue como a un plan de bueno, que sepan que lo hemos puesto en prime time. Bueno, que el prime time de ustedes es las once y media de la noche, pues vale, pues me parece muy bien. Pero bueno, que conseguimos un hito y es que no lo proyectasen a partir de las doce y media de la noche, sino una horita antes, ¿no? Pero es que ha sido siempre así, o sea, yo recuerdo cortometrajes empezar, no, el corto canario y encima es que te lo promocionan de una manera como vanagloriándose televisión canaria con el cortometraje canario. Puedes ver los cortometrajes del catálogo ahora tal, a la una y cuarto de la mañana, digo, eso es estar con el corto canario, ¿en serio? O sea, vamos a ver, señores, vamos a plantear un poquito las cosas. Y a nivel de cantidad, que es lo que preguntabas tú antes, a nivel de cantidad, yo no sé cuál es la cifra, pero yo creo que se deben de hacer en Canarias al año unos 700 cortometrajes, yo no sé cuánto se puede hacer más o menos, pero yo calculo eso. Es verdad que dice Basley, ¿no? Que bueno, hay de todo, hay calidades mayores, calidades menores. Entonces, ante esos 600, 700, emitir solamente los siete cortometrajes del catálogo que se supone que son los mejores en base a no sé qué criterios, como ya dije antes, a mi juicio, oscuro y espurio, ¿vale? me parece mal, me parece mal y me parece que no está favoreciendo a la difusión ni a la que el público conozca, tenga conocimiento, vea las mismas caras, los mismos actores, oye, mira, hay actores, ¿no? Y cantidad hay porque hay una cosa muy bonita en el cine que es que tú puedes ver mañana, si quieres, la salida de los obreros de la fábrica que se rodó hace 100 años. El cine tiene esa capacidad, ¿no? De retener las imágenes. Entonces, esta vertiginosidad que hay, este corto que se queda viejo a los tres meses de estrenarlo, deberíamos acabar con eso. Pero sí, es bonito que tú puedas ver un corto, ¿qué cortos había en el catálogo hace 10 años? Pues había cortos muy buenos. ¿Qué se rodó aquí en Canarias en los 90? En el 2000. Todos esos cortos deberían estar viendo la televisión canaria. Y este corto es del 2000, y este corto es del 97, y este corto es del 2015. Claro, claro. Y que podemos ver todo eso, todo eso. Y habría materiales, habría materiales para estar años proyectando cortos canarios. Pero lo que no hay es interés político, es que todos esos cortos que no se han visto durante todos estos años en la televisión canaria, que están ahí guardados en un cajón, muchos de ellos son interesantísimos y que merecen la pena ser vistos. Y ahí están guardados, ¿no? Y no solamente lo que se haga en un año, es lo que se ha hecho desde siempre, que no haya estado precisamente en el catálogo, porque, a ver, que esté en el catálogo no significa que sea el mejor. Que esté en el catálogo significa que es el que se adecua a los gustos de dos, tres personas que están como jueces, que tienen unos gustos particulares, pero eso no significa que sean lo mejor. Hay cortos maravillosos canarios que apenas se han visto y, lógicamente, se podrían recuperar a través de un programa en Televisión Canaria sobre el cine canario, en donde proyecten no solamente cortometrajes, sino también largometrajes o lo que sea, pero sobre todo centrándose en el corto que es donde está la cantera y donde ha estado siempre el bullicio audiovisual canario, ¿no? Yo voy a lanzar aquí como Abel como Abel está un poco callado, Vasny, lo que tú estás reflejando, ¿qué puede? Yo voy a meter a Abel. ¿Puede? No, no, mira. No, lo que quería yo aportar a ver, es que ahí es donde yo iba, ahí es donde yo iba. Hay salas que luego se pueden proyectar, incluso ya sabemos que también Abel nos ha contado muchas veces por los barrios, por un montón de asociaciones, a lo mejor eso sí se podría mover por este lado, pero no es siempre y no podrían entrar todos a la vez, ¿no, Abel? Sí, bueno, en un principio yo quería decirte que yo soy un ciudadano normal y corriente que me gusta el cine porque, como dice Vasny, como dice... Pero tienes tú tus imaginaciones y tienes tus cosas también que tienes que hacerle valer. Yo soy un ciudadano normal y corriente que me hago mis impuestos y de buenas a primeras yo digo, pues coño, a mí me gustaría ver esto en cualquier momento en vez de ver una película me siento en una parte y veo todos estos cortos. Primeramente que eso es imposible, pero nosotros tenemos una página donde perfectamente la gente se puede meter y ya no hablo de Televisión Canaria que tienes que esperar ni nada, sino que tú tranquilamente después de comer, después de comer te sientas delante del ordenador y dice, coño, pues voy a ver los cortos canarios que este año se van a exhibir en el extranjero y bla, 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 tal, de acuerdo. Y de buenas a primeras dice, coño, pues voy a verlo. No puedes verlo. Te metes la página y son fotografías. Vamos. Yo decía, bueno, pero vamos a ver, no queremos espectadores, no queremos que la gente vea todo esto. Entonces, ¿por qué no lo pones oficialmente pagado con dinero público? Lo pones en una página oficial del gobierno y a veces digo, pero coño... Mira, perdona, el Cabildo de Gran Canaria tiene una web en la cual ya hay un directorio de directoras canarios a través de las décadas y tal, claro, casi todo es de allí, hay algunas cosas de aquí de Tenerife porque les parecen importantes y en algunos de los casos pinches y puedes ver la película. No, no, sí, Gran Canaria es digital, pero en cierta manera, yo hablo de que es una situación casquiana el que yo quiera ver todo esto y no lo veo. No significa que los dos cortos van a verlo dos mil, tres mil, eso en cierta manera es una ilusión, vamos, pero alguien interesado en el cine que diga, pues yo quiero verlo, a la Tenerife en Canarias, a la una no estoy, pero yo tranquilamente ya te digo, facilidad para verlo, a las tres, a las cuatro de la tarde, a las nueve de la mañana, a las ocho, tío, ah, pues voy a ver los cortos del catálogo y te metes en Canarias Island, gracias, Vanny, por el enlace y de buenas a primeras y de buenas a primeras vas y dices, ay, pero yo no puedo verlo aquí y tal. Pero te explico, te puedo explicar, Abel, por qué ocurre eso, eso ocurre realmente porque durante el proceso de distribución los cortometrajes no pueden verse públicamente porque si no pierden la capacidad de ser presentados en algunos festivales de cortometrajes, o sea, a ver, yo lo que sí entiendo es que, por ejemplo, una vez acabada esa distribución se puedan poner en esa plataforma y poderlos ver y están abiertos. Es lo que pasa con todas las películas y todas las plataformas digitales, porque siempre hay un periodo de tiempo. Pero, Vanny, tú tienes que regularizar ese tema en las bases y decirla, y decir, bueno, esta situación, esta, este y esta, tú que las lees dices, ah, me someto lógicamente a lo que dicen las bases. No, pero es que sería contraproducente que tú dejes una ayuda a la distribución y después no puedes distribuirla prácticamente a ningún sitio porque tienes tu corto en privado. O sea, a ver, es un poco el problema de la exclusividad. A nosotros nos pasó con Apocalipsis Vudú que la habíamos presentado a tres festivales, tres festivales en España y llegó un festival de cine fantástico y nos dijo, no, es que la película de ustedes está choteada. Y dijimos, ¿choteada? La hemos enviado a tres festivales específicos del fantástico. ¿Cómo me puedes decir que está choteada? A ver, se ha visto en tres comunidades autónomas. En esta comunidad autónoma en concreto no se ha visto la película. ¿Cómo me puedes decir que está choteada? Y entonces al final nos dejaron proyectarla por el hecho de que, bueno, pues si se viene el equipo y hacen un medio paripé, entonces lo presentamos. Y bueno, pues acabamos presentándola. Oh, qué casualidad ganamos el premio público. Pero bueno, y una mención especial del jurado. Pero ya estaba viendo que el rollo de la exclusividad de los festivales, en plan de, solo que proyectos te corto si no se ha visto en ningún otro sitio y ya vamos como de, oh, es exclusivo, ¿no? Eso pasa en algunos festivales en el resto del mundo y al final, pues, acaban condenando un poco la distribución de un cortometraje a que, si tiene virilla en dos, tres festivales y a partir de ahí todos son festivales menores. Me refiero a que si, por ejemplo, te cogen en el Festival de Cine de Málaga, a lo mejor después no te cogen en el de Valladolid porque ya estuvo en el de Málaga. O sea, es una cosa un poco ambigua dentro del tema de los festivales y ya no te cuento ya si el corto está público y entonces prácticamente no te lo pillan. Yo lo que puedo entender es el hecho de que, oye, no quiero que esté en distribución, lo entiendo, pero oye, que en las bases está que hay un base público que se tiene que hacer y oye, que es un paso, no sé, ojalá que sea un estreno exclusivo en nuestro festival. Es como, haz un corto para ese festival, no lo hagas para el catálogo. Ya, sigue triste. Claro, son los entresijos que a lo mejor el público por desconocimiento no conoce, ¿no? Pero bueno, más cosas, a ver, a ver que estabas también haciendo uso de la palabra. Vasni, una pequeña pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente hay que darle la oportunidad de que se presente en todas partes y no quitarle precisamente esa oportunidad que los festivales nos restringe de que si está proyectado en alguna parte, pues, oye, chavos, lo que dices tú de chotear, ¿lo han visto o no lo han visto? Pero hay muchas fórmulas para pensar en que alguna vez, en vez de ir a la gaveta, en vez de ir a la gaveta, como dice Josep, se diga, no, no, pero vamos a partir del sexto mes, séptimo mes, pues lógicamente podemos ponerlo en nuestra página web para que todo el mundo lo vea exclusivamente. Es que no lo ponen. Siempre hay fórmula. Ahí está el problema, que no lo ponen. Y por eso estamos hablando y por eso nos quejamos tanto, porque es que en el fondo va a ir a la gaveta igual que pasa con los 700 cordos que dice Dani que se producen en Canarias y que yo dudo tanto, pero vete a saberlo. Se producen 700, ¿no? Y que se quedan ahí y no van en una parte. Tú te quejabas de eso, Josep. No van en una parte y cuando quieras verlo dices, ah, bueno, y lo veré, no lo veré, alguna vez lo veré. O sea, de cierta manera estamos hablando de dinero público, no estamos hablando de dinero privado. Estamos hablando de dinero público. O sea que... Yo creo, solamente a ver, que después de escuchar lo que acabas de decir es que la solución es tan sencilla, es tan sencilla como hacerle caso a Josep y mezclarlo con las nuevas tecnologías. O sea, el gobierno de Canarias promociona el cortometraje canario todos los años selecciona siete cortometrajes. ¿Vale? Desde hace varios años. Esos cortometrajes no se han borrado de ningún lado. Esos cortometrajes están ahí, los tienen que tener sus dueños o lo que sea. Filmoteca Canaria. La Filmoteca Canaria está intentando hacer su labor como puede y nadie le hace mucho caso en cuanto a lo que está haciendo. No hay una manera en la que se coordine gobierno de Canarias y Filmoteca crear una plataforma digital en la que a través de la Filmoteca se pongan todos los cortometrajes que han sido seleccionados en el catálogo durante todos estos años y los que no han sido seleccionados también pero que la Filmoteca tenga un portal tipo YouTube no como YouTube pero un portal gratuito en el que suban los vídeos previo previo bueno contrato o lo que sea con los dueños de sus derechos en plan de oye yo cedo estos derechos para que la Filmoteca los pueda poner en su portal y que la Filmoteca nada más lejos de lo que sea Proyecciones in situ crea un portal digital en el que todo el mundo pueda acceder para ver todas esas obras que están dentro de la Filmoteca y que hay un apartado específico para los cortometrajes y aún más específico para los cortometrajes que han estado en el catálogo es que es muy sencillo es crear un portal un portal web en el que a ver esto lo he hablado muchas veces con la gente de la Filmoteca y el problema es y sigo insistiendo es decir no hay una dotación presupuestaria para la Filmoteca en la Filmoteca hay dos tres personas que hacen todo lo que pueden y tienen tal cantidad de trabajo que no pueden abarcarlo es decir ahora todavía están recuperando pues los los rollos de super 8 de los años de los años 70 que está muy bien porque hace unos hace unos cuantos años cuando yo tenía todas esas cosas de los años 70 pues lo único que se recuperaba era lo de los años 20 de los años 30 y bueno ahora han llegado a los años 70 pero de los años 70 no sé qué hasta ahora ya ha pasado 50 años pero no puede no puede porque el gobierno canario ahora mismo está dando mucho hay una descompensación vamos a nivel presupuestario pero todo el dinero es para producción hay un poco de dinero para distribución y nada de dinero para Filmoteca y este es el problema como no hay ese dinero para Filmoteca ni la televisión canaria el que es un ente que no se sabe de quién es tampoco está por la labor pues entonces todo esto que podría haber redundar en ese conocimiento o estas ganas de la gente de saber qué es lo que se ha hecho este año en Canarias y tal porque a fin de cuentas están hablando a ver si habrá de todo porque el espectador puede tener interés en decir oye y qué se ha rodado en Nicoto me encantaría ver esa peliculita que se ha rodado en mi barrio o en el barrio de Vegueta o en no sé qué ¿entiendes? o sea ese interés que ahora no existe entonces ese portal es lo que lo facilitaría y de todas maneras un momento y abro paréntesis hay mucho mucho material que está ya en las webs está en YouTube está en Vimeo y está en 50.000 sitios pero es labor de cada cineasta o incluso que es una cosa que también han mejorado mucho los festivales estos como el festivalito o como el de Gran Canaria y tal que ya por fin han conseguido ir alojando todas las películas que se han hecho están ya alojadas y tú entras directamente a filmoteca a festivalito tal o sea qué y te puedes encontrar todas las de este año y las del año pasado y de hace dos años eso no existía hace varios años un archivo importante es que un cementerio de elefantes que sí en YouTube es un cementerio de elefantes cuando los cortos ya han cumplido todo su recorrido vital ya han recorrido todo han ido a festivales o no han ido han pasado por aquí por allá han entrado en el catálogo o no han entrado otro lo han comprado la tele o otro lo han comprado cuando ya han recorrido todo eso cuando el corto está muerto es cuando dices tú bueno pues lo subo a YouTube ya total ya no me va a dar nada lo subo a YouTube y entonces dices tú bueno cuando puede estar en la página de nuestro del festivalito mira cuando ya el corto esté muerto ya oliendo mal es cuando puede subirlo ¿no? no debería ser así o sea eso debería ser un paso más y también debería ser remunerado y también debería tener su valor no el valor de decir bueno es como el Senado ¿no? cuando no sabemos qué hacer con él lo metemos en el YouTube que todo va a pasar con él vamos a ir concluyendo con una ronda final cada uno perdón a Dani le voy a plantear un caso práctico Caterina es de Miguel García Morales Miguel García Morales es de la Hortava pasa que hace tiempo no sé si vivirá afuera y tal pero es de la Hortava entonces pues nada mucha gente dice coño y a ver qué hombre es de la Hortava pues sí hermano de tal el hijo de tal era de tal y coño y podemos ver sus cortos pues chicos pues será difícilmente porque todos esos cortos están en una gaveta que no hay posibilidades de poder proyectarlo tanto en privado como en público y tal de buenas a primeras dice bueno pues yo pienso que la fórmula sería llamar llamar a través de un familiar y tal y llamarle y decir oye ¿a ti no te importa que nosotros en sesión privada concretamente allí mismo donde por ejemplo el liceo y tal proyectemos un corto de eso alguien me dijo uy 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 esto va a ser más difícil y yo pregunto ¿para qué quieres conseguir tus películas en la vida si lo que se trata es que todo el mundo vea el cine que tú haces? yo digo pues no sé esto no sé el mundo al revés o algo por el estilo porque ya no cuando como dice Dani un corto que tenga cinco años ya es un corto que la gente quizás no vea salvo los finéfilos salvo los de siempre pero es un reducido número de gente es otro tema el tema de la enseñanza y lo voy a dejar aquí ya porque ya me quedo sin tiempo nos quedamos sin tiempo sí bueno lo dejamos aquí se tiene que bajar el telón en el cine la próxima semana seguimos está interesantísimo la tertulia pero yo siempre actúo de malo aquí al final Abel Hernández Belsa te escucho la próxima semana muchas gracias de acuerdo un abrazo para todos gracias también un abrazo un abrazo a todos Vasny Ramos lo propio también cuídate y ahí en Gran Canaria Dani León te escucho la próxima semana a todos los directores de cine gracias encantado encantado bueno seguimos aquí cerramos la tertulia de cine a todos los directores de cine a todos los directores de cine gracias gracias Gracias.